Dijiste no, no me interesa hablar con vos Vos no entendes, que extraña es mi sensación Recuerdo hoy, una novela que murió Y un cajón, cerrado en mi corazón Y sin cesar, la espera te afectará Y sin duda, el tiempo no alcanzará Dijiste no, es tu pasado un error Y vos crees, que tus fantasmas son mejor Guardo piñón, y este hielo es mi motor Y la poción, que te bebiste con color No, 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 no No hay opción, es un camino al terror Que llueva ya, no me interesa hoy pensar No hay opción, es un camino al terror